Cuando sacan un 5 en el examen, las pibas Ay, qué mala nota, mi madre se va a enfadar muchísimo Los pibas Mi madre No van a Brasil, las pibas Chicas, las mejores vacaciones de mi vida, os amo Los pibes Pinche macaco, vete a recoger cocos la puta madre Por favor Con Brasil no se lo metan, coño La única que se puede meter con Brasil soy yo Chicos, me voy del aula por un ratito Traten de no hacer quilombo Yo sentándome en la silla del profe Suyo Profesor, nos vamos a China Las pibitas Ay boluda, al fin podré probar la gastronomía Los cabros carita fachera Cuando sacan un 5 en el examen Las pibas Ay, qué mala nota, mi madre se va a enfadar muchísimo Los pibas Mi madre Haciéndome una manuela Las pibitas Ay, de cerdos Como puede haber gente que disfrute Meneando la nutria todo el día Como si no hubiera más cosas que hacer en el día Los pibados Al ver a un rey Las pibitas Ay boluda, no entiendo como en pleno siglo XXI Hay gente que discrimina a estas Marta, muchísimas gracias Pobres personas por el hecho de que le gusten las personas de un mismo sexo En fin, asco de su Los pibardos Cuando matamos a alguien en un juego Las pibas Tómalo, he matado, parece que se me da bien Los pibardos Siento que me acabo de llamar Pibardo ¿Creen que yo soy así? Los pibardos Pibas Tómalo, he matado, parece que se me da bien Los pibardos O sea, esta, la siguiente, soy yo A tu casa, gorda puta En una panadería Las pibitas Ay, me gustaría comprar una barra de pan integral Sin lactosa, sin semillas, sin huevos Porque proviene de los animales Es que yo espero que esto quede claro Que se sepa Que se sepa Que yo princesa de Disney no soy Y tampoco quiero ser Es un tío Me falta la palanca Sin sabor Los panardos pansexuales Se me está poniendo como, vamos Como una cachiporra Como un chorizo Saben que me encantan a mí Los videos fuera de contexto De Willy Reds Es magnífico Qué asco, qué asco, qué asco No, sí, cuéntame más Qué asco, macho Los pibes Qué asco, macho Me encanta Oh, oh, oh Oye, increíble esto, ¿verdad? Qué gusto Solamente ya el sonido Me gusta ¿Cómo se sienten las pibas Al llegar a los 10.000 likes? Ojo, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahorita que hemos llegado Bueno, a los 15 Vamos a ver si le atina Vamos a ver Vamos a ver Las pibas Ay, amiga Tengo pocos likes Ya no me ve ni mi abuela No, por favor Amiga, a mí no me digas Que solo llegué a los 9.999 likes Que son muy pocos Aquellunauer les recuerda esto Y no me digas Ay, amiga Tengo pocos likes Ya no me ve ni mi abuela Amiga, a mí no me digas Que solo llegué a los 9.999 likes Son pocos O sea, ya Los pibardos Al llegar a los 25 likes Las empresas se ponen esta foto de perfil Las pibitas Ay, qué bien que las empresas hayan decidido apoyar al orgullo Esta tipa siempre me dio un cringe de cojones Poniendo la bandera arcogris en sus logos Para no invisibilizar a las personas por su orientación Los pibardos Tío, porque sí, porque mola y está, porque es la moda, tío Tío, porque es la moda, tío Gracias por ver el video.